¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En este video veremos el nuevo Stumble Pass 2.0 que va a sacar StumbleGuys Porque si mis panitas, se ha filtrado una nueva interfaz para el Stumble Pass Donde todo va a ser completamente diferente y van a haber nuevas mecánicas ¿Y a qué me refiero con que la interfaz va a ser diferente? Pues muy sencillo El Stumble Pass que están viendo a continuación ya no va a existir Ya no va a haber esto, sino que va a ser completamente diferente Y eso lo veremos en este video, pero antes suscríbete y activa la campanita para traer más contenido sobre este hermoso jueguito Bueno, una vez dicho todo eso, vamos directamente al gran Y miren panitas, como están viendo, aquí tenemos la nueva interfaz del Stumble Pass Que como les dije, es completamente diferente y ahora los premios se verán de esta manera Donde al parecer los premios gratis y los premios premium que te dan por comprar el Stumble Pass Van a verse así, no va a estar uno arriba, uno abajo, uno no, sino que todo va a estar de manera continua Y muy bien, ¿qué tendríamos por acá? Bueno, en primer lugar aquí tenemos el Dungeon Dragons Que es la nueva colaboración que tiene el Stumble Guys Aquí tenemos los Pass Levels que al parecer ahora vamos a necesitar mil estrellitas para poder completarlo WTF hermano Y aquí tenemos pues estrellitas Comentarles que este Stumble Pass va a tener 100 niveles panitas Va a tener 100 recompensas entre gratis y compradas Obviamente las recompensas que están apareciendo acá no son las que van a salir de forma oficial Sino que esta es una, como una simulación se podría decir Por aquí si vamos avanzando, vamos a tener más cositas Mira aquí seguimos avanzando Aquí más cositas Mira aquí en este apartado ya tendríamos la primera skin Que vendría a ser una skin épica que la vamos a desbloquear si comparamos el Stumble Pass Por aquí seguimos continuando Por aquí seguimos continuando Y por aquí, por aquí, por aquí nos estarían dando una skin mítica Este sería el Pitch Pass Level 75 O sea que aquí estaríamos en el nivel 75 Y nos faltarían algo de 25 para llegar al nivel 100 Y como pueden ver aquí abajito son 7 páginas O sea por así decirlo, esto de acá es una página Y son 7 las que vamos a completar En este caso llevamos 6 de 7 Por lo que nos faltaría la última Que en la final si mal no me equivoco te vienen a regalar un emote Pero lamentablemente no lo he tomado captura Así que solamente tengo hasta por acá Pero eso no es todo panitas Porque tenemos esto de aquí En el cual podemos comprar el Stumble Pass regular Lo que nos costaría 1200 gemas Y tenemos el Deluxe Pass O sea una oferta Deluxe En la cual si lo compramos Obviamente nos va a costar un poco más caro que el Stumble Pass normal Pero nos van a dar recompensas y ventajas Que estoy seguro que te van a sorprender Porque en primer lugar, si lo compramos Obviamente nos van a dar el Stumble Pass Pero también nos van a dar 30 niveles Pass O sea ya completados O sea nos van a dar 1500 tokens de estrellas Para ya haber completado hasta la parte 30 del Stumble Pass O sea que prácticamente ya tendríamos hasta el nivel 30 del Stumble Pass completado Lo cual podríamos reclamar instantemente ¿Qué más tenemos? Un Star Buster al 50% extra ¿Y esto qué significa? Que las estrellitas que consigamos en las partidas Se van a aumentar en un 50% O sea por eso dice un Star Boss Va a ser un Boss de estrellas Lo cual nos va a dar una cierta ventaja A comparación de los demás que no hayan comprado la Deluxe Offert ¿Y qué otra cosita más tenemos panitas? Nos van a regalar un skin Bueno en este caso dice la Nubis Skin Pero estoy seguro que cuando salga de manera oficial Nos va a aparecer otra skin Que va a ser completamente exclusiva Y que ninguna otra persona lo va a tener Y vuelvo a decir Esto lo he visto ya en otros juegos Que ponen así Si tú compras un base más premium Te dan cosas exclusivas Lo cual me parece que está bastante bien ¿Y qué más tenemos por aquí por la izquierda panitas? Pues tenemos una skin legendaria Una skin mítica Y una skin especial Que es lo que nos va a venir Dentro del Stumble Pass Pero como dice acá Un lock instantly O sea desbloqueado al instante Y o sea que si compramos el Stumble Pass Quiere decir que vamos a reclamar esto al instante A ver déjame ver Uy dios mío Pero parece que sí panitas Parece que si compramos el Stumble Pass Nos van a dar una skin legendaria Una skin mítica Y un emote completamente al instante Esto la verdad Sí que me sorprende muchísimo ¿Y qué más tenemos? Pues esto Que vamos a poder comprar niveles Para poder este Completar el Stumble Pass De una manera mucho más rápida Obviamente va a costar gemas Lo cual va a ser un gran gasto Ya que son como 100 niveles Que vamos a tener que completar Pero bueno Por ejemplo aquí dice 20 niveles Nos va a costar 300 gemas Y eso que está en oferta Porque en sí 20 niveles Vienen a ser 600 gemas De todas maneras Yo no creo que vaya a usar esto Pero bueno Y pues eso sería todo panitas Este video solamente era para eso Y bueno Creo que cumplí Ya les dije Cuál va a ser la nueva interfaz Del próximo Stumble Pass Que la verdad No sé cuándo va a salir No sé en qué versión Seguramente en la 0.68 Nos encontramos en la 0.67 Pero faltaría poco Para poder descubrirlo Y pues nada Nos vemos hasta un próximo video Cuídate mucho Y chao Chao Y chao